¡Vamos a serenata! Desde este domingo iniciaron los festejos a las madres del país, ya que la comunidad de la Asunción en el Tejar del Huarco celebró la tradicional serenata en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción y a las madres, la cual lleva ya 35 años de realizarse. Nosotros muy bien optamos por celebrarle el día a ella con la serenata y a todas las madres de nuestra comunidad les damos unos numeritos a la entrada y hacemos rifas para que ellos la pasen bien y al finalizar tenemos un juego de pólvora, tenemos la serenata con el mariachi internacional Los Ticos. La serenata se celebra siempre los 14 de agosto, además se ofrecen juegos, rifas, comidas y un gran juego de pólvora. A la actividad asistieron este año más de 300 personas. Esta actividad me parece muy excelente, es tradicional aquí en la comunidad del barrio de la Asunción en honor a la Inmaculada Concepción. Y al Día de las Madres. Y al Día de las Madres también, sí. La tradicional serenata contó con la presencia tanto de abuelas como madres jóvenes que disfrutaron junto a la Virgen el hecho de ser mamás.